La disfagia es un síntoma verdaderamente muy prevalente. La disfagia, si ustedes lo interrogan con detenimiento en personas mayores de 75 años, van a darse cuenta que al menos una buena porción de ellos, se dice que más del 15% en los mayores de 70 años experimentan disfagia y más del 30% los que tienen más de 80 años. Cuando el paciente tiene una enfermedad neurológica de base o una enfermedad sistémica de base, cualquiera que sea, la disfagia aparece más. Es la razón por la cual algunas personas de la tercera edad se demoran más en la mesa. Hay un trastorno que se llama presbifagia y es que la condición normal de los mecanismos de deglución con el tiempo se pierden y quedan en punto límite. Por eso es que una enfermedad aguda o crónica en una persona de la tercera edad rápidamente lo lleva a disfagia y la disfagia lo lleva a sarcopenia, a desnutrición y a riesgo de morir. Por eso es tan importante que nosotros entendamos este tema tan desafiante. Como esto se trata de un desafío, voy a plantear a ustedes aquí varios escenarios a través de los cuales el principal mensaje que quiero dejar aquí claro es que la herramienta más importante para hacer el diagnóstico es la historia clínica. Y créanme que si hay algún síntoma donde la historia clínica cobre un valor verdaderamente superlativo es en la disfagia. Porque puede identificar topográficamente el sitio que ocasiona la disfagia en un 80% de los casos. Hay estudios muy bonitos que son dirigidos a este tópico. La disfagia puede tener síntomas típicos que es la sensación de atrapamiento del bolo, de atoro, taco durante la deglución o síntomas atípicos que es que los pacientes no tengan esa sensación sino que se impacten, no tengan buena sensibilidad y regurgiten o tengan llenura retroexternal o hipo. Siempre hay que pensarlo y hay que interrogarlo. ¿Cuáles son los objetivos de la historia clínica? El primero, aunque parezca de perogrullo, ¿es realmente disfagia? ¿El síntoma que tiene el paciente? El segundo, la segunda pregunta que nosotros hacemos cuando el paciente nos está consultando por una dificultad para comer es, ¿es faringeo o es esofágico? Y el tercero, ¿es una normalidad estructural o es un desorden motor? Con el pleno interrogatorio nosotros podemos acercarnos bastante bien a responder estas tres preguntas. ¿Es realmente disfagia por lo que consulta al paciente? Hay un trastorno somatomorfo que se llama Globus, que está clasificado dentro de los grupos de enfermedades funcionales de Roma. Tienes una sensación permanente de taco o depresión a nivel faríngeo. Es un trastorno funcional que sin anormalidades anatómicas o fisiológicas demostrables. Frecuentemente se mejora con la ingesta. La pregunta al paciente es fácil, dice, doctor, ¿por qué viene? Dice, porque estoy atorado. Dice, ¿dónde? Acá. ¿Cómo es? En todo momento. Dice, ¿ahorita lo tiene? Sí, ahorita lo tengo. Bueno, no tiene disfagia, porque disfagia es dificultad para comer. Normalmente estos pacientes con Globus, cuando comen se les mejora el síntoma. La segunda pregunta es, ¿serostomía? La boca seca es muy frecuente, muchas drogas lo producen en personas que toman muchos medicamentos y puede producir sensación de disfagia. Independiente del síndrome de Schroggren, la serotomía también puede presentarse en adultos mayores, 16% en hombres y 25% en mujeres. Y la tercera, la odinofagia, que es diferente de la disfagia. Es una sensación transitoria por un aumento de la percepción de la sensibilidad del bolo que puede durar 10 a 15 segundos y que después pasa. Entonces, preguntar si lo que el paciente realmente nos consulta es disfagia es algo que requiere un poquito de detenimiento y escrutar bien lo que el paciente nos está transmitiendo. ¿Cuál es el sitio del atoramiento? Retroexternal. Siempre que el paciente diga que el bolo se le queda atrapado aquí, siempre la disfagia es esofágica. Siempre. En el cuello, puede ser que sea en la orofaringe o que sea en el esófago porque hay sensibilidad que es referida en el 30% de los casos de atrapamiento del bolo o de sensación de atorno a nivel esofágico que el paciente la perciba acá. ¿Correcto? Entonces, si es retroexternal, siempre es esofágica. Si es orofaringea, puede ser esofágica o puede ser orofaringea. La localización cervical no permite diferenciar la causa porque el 30% de la disfagia puede ser percibida en el cuello, de la disfagia esofágica. Por típica que sea, un tumor de la orión esofagogástica puede dar síntomas disfagicos a nivel de la orofaringea. La segunda pregunta, ¿la disfagia es para sólidos o es para líquidos? Trastorno motor como la calacia, el espacio esofágico distal que vimos acá, presentan disfagia para sólidos y líquidos. Las lesiones estructurales típicamente producen disfagia para sólidos y la impactación del bolo puede producir inicialmente disfagia para sólidos y el bolo impactado producir disfagia para líquidos porque regurgiten una vez que sean obstruidos a nivel de la luz esofágica. La evolución de los síntomas también es muy importante para acercarse al diagnóstico. En cáncer, típicamente los pacientes presentan una disfagia que es progresiva, que aparece en corta evolución y que el paciente pierde peso. Pero no es una disfagia progresiva que sea por muchos meses. Es progresiva y de muy corta evolución. En la astenosis péptica, que cada vez la vemos menos, porque por los potentes inhibidores de la secreción de ácido, produce un inicio gradual y los síntomas de reflujo frecuentemente forman parte de la historia del paciente. Y si el paciente ha tenido reflujo por larga evolución, debe hacernos pensar que la disfagia puede ser por una complicación péptica o porque tenga una complicación como un barret y también, por supuesto, un tumor. Anillos o membranas. Estas estructuras que frecuentemente olvidamos en la endoscopia con mucha frecuencia, los anillos y las membranas pueden ser pasados, porque con la insuflación de aire, de aire las paredes del esófago se aplanan. Y aparte de eso, porque nosotros retiramos el ensucopio muchas veces de forma muy rápida, después de que nos venimos del estómago y se puede pasar. Para el que preguntó cuál es la indicación del esofagograma en la disfagia actual, yo sí le voy a decir que cuando se tenga sospecha de lesión estructural, aunque la endoscopia sea normal, el esofagograma puede tener lugar. Los anillos y las membranas dan una evolución de disfagia de larga evolución, es intermitente, no progresiva. Si un paciente tiene disfagia intermitente para sólidos y es joven, hay que pensar en esofagitis eosinofílica. Y si es una persona mayor, hay que pensar en que tenga una complicación del reflujo como un esófago de Chaski, porque vemos que la disfagia que es por cáncer normalmente es progresiva y de corta evolución. Síntomas asociados. El fenómeno de Reynó, que está presente en enfermedades colágeno vasculares, como la esterodermia. El inicio súbito con síntomas neurológicos en enfermedades cerebrovascular. Puede haber disfagia, por supuesto, de la disfagia orofaringe, la que más frecuentemente se presenta en estos pacientes. Síntomas del tallo cerebral que acompañan a los pacientes, a veces son muy sutiles. Los pacientes que empiecen a presentar diplopía o presentar síntomas de estabilidad para la mancha o vértigo, pueden presentarlo en meses anteriores y después experimentar síntomas de dificultad para la disfagia de transferencia a nivel de orofaringeo. En la disfagia orofaringe, que es de curso insidioso, se puede presentar en enfermedades inflamatorias musculares, como la miastenia, la miopatía inflamatoria, la asquerosis lateral amiotrófica, la disartria, la diplopía y la habilidad muscular. Si están presentes, nos hace pensar que tenga una enfermedad neurológica sistémica. Entonces, para estudiar la disfagia toca realmente conocer muchos aspectos de la medicina y hacer una revisión por sistema es algo que es muy, muy importante para acercarnos al diagnóstico de estos pacientes y no solo empezar por endoscopia. Si hay movimientos anormales, la enfermedad de Parkinson y los diferentes síndromes que producen parkinsonismo también son causas de disfagia. Síntomas asociados como pirosis y regurgitación, por supuesto, en reflujo, en acalacia, en esterodermia. El dolor torácico es algo frecuentemente que acompaña a los trastornos espásticos y a la calacia. La historia de alergias como la que presentamos con esta paciente ha debido hacer sospechar al médico inicialmente que podía tratarse de una esofagitis eosinofílica por el aspecto endoscópico, por la impactación, por el antecedente de alergia y porque era una persona joven. Entonces, todos estos factores clínicos ayudan para que tengamos una aproximación diagnóstica mucho más apropiada. Enfermedades dermatológicas pueden producir lesiones en la luz esofágica y estenosis y el consumo de drogas, que son muchas, pero aquí nombro algunas que pueden producir esofagitis y lesiones obstructivas por úlceras que produzcan cuadros de estenosis. El problema es cuando tenemos un paciente que nos dice que se atora a nivel del cuello porque puede ser orofaringia o puede ser esofágica. Hay cuatro síntomas cardinales. Si un paciente dice que tiene dificultad para tragar y presenta una de las siguientes cuatro deglución, que es ausente o que es retardada, regurgitación del bolo líquido posnasal, tos durante la masticación o masticaciones muy repetitivas, muy repetitivas, cualquiera de estos síntomas presentes nos hace pensar que la disfagia realmente es esofaringia, orofaringia. Y realmente es bueno para el paciente porque una disfagia esofágica de una persona mayor puede tratarse de un tumor. Una o más de los síntomas entonces nos indica que la disfagia probablemente es orofaringia. Voy a presentar unos mapas semiológicos que yo me di a la tarea de construir de algunas revisiones para tenerlos presentes en la orientación clínica. El paciente consulta porque se le dificulta comer. La pregunta es ¿qué siente? ¿A toro durante la comida o un taco entre las comidas? Si es este segundo síntoma entonces el diagnóstico es globus. El paciente que dice que siente taco permanente no tiene disfagia, tiene globus, que es una enfermedad funcional. Algunas veces está asociado a lesiones musculares o neurológicas. ¿En dónde lo siente? ¿En el cuello o en el retroexternal? Ya dijimos que cuando es retroexternal en la toro de la comida siempre el problema es esofágico. Pero cuando es en el cuello puede ser faríngeo o puede ser esofágico. Entonces la siguiente pregunta será ¿tiene alguno de los cuatro síntomas cardinales que mencioné? ¿Cierto? ¿Cuál es? Inicio retardado de la deglución, regurgitación posnasal, tos o degluciones repetidas. Si tiene alguno entonces tiene disfagia orofaringia y si no lo tiene posiblemente la disfagia es esofágica a cuando el atoro lo sienta a nivel del cuello porque el 30% de las causas esofágicas de disfagia producen síntomas a nivel orofaringio. Con respecto a la disfagia esofágica las preguntas son estas. ¿Es para líquidos solamente o para líquidos y sólidos? Si es para sólidos solamente la disfagia probablemente es estructural. Digo probablemente porque no siempre es así. Y si es líquidos y sólidos probablemente es un problema de motilidad. Si la disfagia es intermitente y no progresiva posiblemente se trate de anillos y o membranas. Y si es una persona joven posiblemente se trate de una esofagitis eosinofílica. Si la disfagia es progresiva y hay síntomas de reflujo y una evolución que es lenta posiblemente sea por enfermedad o por reflujo. Si la evolución es rápida y hay pérdida de peso probablemente se pueda tratar de un cáncer. En los casos de la disfagia que es para sólidos y líquidos la pregunta es ¿qué predomina? ¿El dolor o la regurgitación? Si la regurgitación predomina posiblemente es acalacia y si el dolor predomina posiblemente es un espasmo o un trastorno espástico que son tres. Con respecto al examen físico en un paciente con disfagia si tiene enfermedades que supongan la aparición de... que estén relacionadas con enfermedades cológeno vasculares como las telangiectasias y demás que están presentes en el CREST que se asocia a formas de esofagitis severas. Si tiene debilidad muscular o atrofia en neocitis. La desnutrición y pérdida de peso nos hace pensar en qué tan severo es el síntoma en el impacto en la calidad de vida. Complicaciones pulmonares por aspiración, desórdenes neuromusculares que estén relacionados con la disfagia o la faringea. Todos estos son muy importantes como ustedes pueden ver. La lista sería interminable y sería toda la medicina ahí metida pero esto es para recordar que toda la información clínica del paciente es muy importante. Vamos a hacer un repaso breve de lo que es la disfagia esofágica cuáles son los métodos de estudio y comenzaré por decir que la disfagia puede ser a nivel del esófago puede ser obstructiva y no obstructiva. Con respecto a la obstructiva tenemos todas las estenosis malignas que son los diferentes tumores intrínsecos o extrínsecos que afecten la luz del esófago y las estenosis benignas como la enfermedad por reflujo, las membranas, las lesiones cáusticas en el anillo de Chaski la esofagitis eosinofírica es una forma obstructiva porque afecta el compliance o la distensibilidad del esófago y las complicaciones posquirúrgicas. Dentro de las no obstructivas tenemos las acaláceas, el espasmo, la peristalsis ausente el jacamer que es un trastorno espástico, la obstrucción de salida y nos queda un grupito al final que se llama, adivinen cómo, disfagia funcional que es que cuando todo es negativo y el paciente tiene disfagia nuestros métodos de estudio hasta ahora no nos permiten ver qué está pasando aunque la disfagia funcional ya se está avanzando y con los métodos actuales no podemos diagnosticar anormalidades ni manométricas ni anatómicas. El examen de primera línea, por supuesto en un adulto es la endoscopia porque tenemos que estar seguros de que no haya lesiones estructurales pero la endoscopia no excluye totalmente la anormalidad estructural es necesario tomar biopsias, aquí vimos una lección de lo que es no tomar biopsias múltiples en un paciente joven con disfagia el diagnóstico se perdió y el paciente quedó sumergido en una gran preocupación de que podría tener un sida y empezó a recibir drogas que le produjeron más disfagia tomar biopsias en las lesiones mucosas por supuesto si hay retención alimentaria aunque no tengamos lesiones distales es un signo de obstrucción del esófago que puede ser funcional aquí tenemos algunas de las muchas lesiones que pueden aparecer en pacientes con disfagia esofágica esta es esofágica, una esofagitis dissecante superficial que se presenta con algunas enfermedades de la piel cáncer, esofagitis eosinofílica, esofagitis péptica, etc. el estudio radiológico si es dinámico y se hace de buena calidad mejora muchísimo la eficiencia diagnóstica especialmente para ver lesiones que pueden pasar inadvertidas en la endoscopia como los anillos se debe hacer con cambios de posición, puede ser de mejor rendimiento para detectar lesiones no vistas como divertículos y anillos y membranas y el estudio combinado con bolo sólido y semisólido incrementa la sensibilidad porque se comporta más fisiológicamente puede hacer también maniobras de reproducción de hernias diatales o de hernias paraesofágicas que en la endoscopia pueden no verse y también pueden producir disfagia medir el tiempo de aclaramiento que es algo que los radiólogos no hacen es de importancia el timing de evacuación y aclaramiento del medio de contraste todas esas cosas han venido perdiendo debido a que los estudios de multicorte y la tecnología ha hecho que la radiología que informan en el estado del arte clásico del esofagograma cada vez dispongamos menos de eso algunas anormalidades pueden ser también vistas con la radiología y yo considero que un paciente con disfagia aunque tenga endoscopia normal si tiene que hacerse un estudio radiológico y ojalá tiene un radiólogo que le dé a uno toda esa información que uno quiera porque por ejemplo el paciente puede tener éstasis o una hidratación muy leve del esófago estenosis benignas divertículos, cambios de esofagitis eosinofílica son algunas de las imágenes que muestro acá y también trastornos motores este espasmo, este esófago en sacacorchos es algo que no se ve frecuentemente pero lo pueden ver durante el estudio esofágico el paciente puede experimentar dolor y esas contracciones que están ahí de forma tan como lumbricoite que se ve que hace un paciente con espasmo y la acalacia donde muestra fundamentalmente la retención con una cámara de aire por encima del nivel de retención de alimento y un cierre de la unión con un tiempo retardado de evacuación del medio de contraste ya hablaron bastante de manometría esofágica pero recordaré que el estado del arte para la motilidad esofágica hay varias razones por supuesto que la manometría convencional no está mandada a guardar pero requiere de mayor tiempo en el consumo puede haber variabilidad entre el observador menos reproducibilidad y puede haber inexactitud para medir la relajación de la unión esofagogástrica que esa es la principal ventaja que da la manometría esofágica de alta resolución estas son algunas imágenes pero para recordarles que con la manometría esofágica de alta resolución no solamente vemos actividad contractil sino también vemos la propulsión del volo cuando se combina con la impedanciometría y esto puede ser útil porque podemos tener un tránsito de volo alterado en un paciente que tiene una manometría normal y con un tránsito de volo alterado podemos pensar que aunque sea una manometría normal puede tener una alteración motora que no sea identificable con los términos en los métodos convencionales estas brechas peristálticas que se ven en este isocontorno de este paciente con una peristalsis débil permite ver como en esta brecha que aparece aquí hay una fuga del tránsito de volo que hace que no sea completo y esos hallazgos son frecuentemente vistos en pacientes con motilidad esofágica inefectiva que acompañan a pacientes con enfermedad por refugio gastroesofágico y a pacientes con esclerodermia vean ustedes aquí a la izquierda esta manometría convencional en donde hay unas contracciones que son simultáneas con una relajación del esfínter esofágico inferior pero aquí al llevarle paciente a la manometría de alta resolución realmente no había tal relajación este sensor que estaba acá quedó en el estómago cuando el esófago se acortó nunca se relajó y esta pseudo relajación es lo que puede confundir a una manometría convencional bien hecha puede confundir a una acalacia tipo 2 con un espasmo esofágico difuso este es el estudio inicial donde se demostró como la manometría que utilizaba la presión integrada de relajación en 15 milímetros de mercurio tiene una sensibilidad para la acalacia del 97 con falsos negativos solamente del 3% y creo que eso sí justifica el estudio en pacientes que tengan disfagia esofágica salen muchos diagnósticos de Chicago pero quiero decirles que los trastornos mayores no son sino estos tres acalacia tipo 1, tipo 2 y tipo 3 espasmo esofágico distal esófago de Tachammer y aperistalsis total hay otros 6 trastornos más pero que no tenemos la posibilidad de evaluar cuál es la relevancia clínica porque en grupos de control pueden estar presentes incluyendo la motilidad esofágica inefectiva incluyendo la obstrucción de la unión esofagogástrica funcional esta es nuestra experiencia inicial donde encontramos aquí con este número inicial de 617 pacientes lo más frecuente para nosotros fue manometría normal, motilidad esofágica hipotensiva pero encontramos en este grupo 94 casos de acalacia y vemos aquí cuáles son los fenotipos de acalacia en Colombia en nuestra serie donde la mayor parte de ellos son tipo 2 como está en la literatura seguido por tipo 1 y por tipo 3 posiblemente por el tamaño de nuestra vemos aquí un poco más de acalacia tipo 3 pero la tipo 2 es la más frecuente en nuestro medio dos palabras de la disfagia orofaringea que está fundamentalmente en la investigación dirigida a determinar si tenemos lesiones estructurales que sean corregibles y si hay una enfermedad sistémica que sea la responsable todas las enfermedades sistémicas que afectan la placa motora y la musculatura estrellada producen disfagia orofaringea evaluar el riesgo de aspiración porque a veces lo único que hay que hacer con estos pacientes es prevenir que no tengan cosas más graves como una neumonía o que hagan asfixia durante la dilución todas estas lesiones estructurales en disfagia orofaringea han sido escritas tumores estenosis de diferente causa el divertículo de Senker que se presenta con mucha frecuencia en adultos la barra cricofaringea membranas y compresiones extrínsecas de lesiones del cuello el diagnóstico se hará con endoscopia radiografía lo que amerite para cada caso y el tratamiento también lo que amerite para cada condición cirugía si se trata de tumores dilataciones o resección o miotomía si se trata de barra cricofaringea o de vertículo de Senker desórdenes sistémicos tratables en disfagia orofaringea tenemos las miopatías inflamatorias las miopatías por medicamentos o tóxicas y metabólicas como la tirotoxicosis y miopatías inducidas por medicamentos la miastenia grave la enfermedad extra piramidal como el Parkinson y la disquinesia inducida por drogas como por ejemplo el Placil que produce disquinesia tardía en viejos y que puede producir disfagia también el diagnóstico pues dependiendo de cada caso en particular será CPK, sedimentación prueba de función tiroidea anticuerpos, antireceptor de acetilcolina etcétera y requeriremos del concurso de neurólogos neurofisiólogos cirujanos y otros especialistas porque es que no hay disfagólogos la disfagia es un síntoma que es compartido por lo menos por cuatro especialidades y todos estamos obligados a hacer nuestro aporte evaluar el riesgo de aspiración es algo fundamental para prevenir que el paciente tenga cosas más graves la predicción clínica de saber si un paciente puede o no comer es muy limitada la biografía de la deglución puede evaluar la presencia y severidad de la obstrucción y medir la aspiración en tiempo evalúa los cambios de postura cervical y maniobras que prevengan la aspiración la gente que es juiciosa con esto las terapistas hacen los exámenes y durante el examen hacen cambiar de posición para ver qué tanto del bolo que se le está dando puede ir al vestíbulo laríngeo y tomar la vía respiratoria la vía aérea determinar si el paciente necesita o no una sonda nasogástrica yo voy a mostrar aquí un video donde este es un paciente joven que tiene una video de aglusión donde están las cuatro fases perfectamente descritas la fase preparatoria aral la fase propulsiva aral la fase faringe y la fase esofágica que ven ustedes como aquí en este punto en este punto el esófago se bascula el cricofaringio y pasa perfectamente perfectamente el bolo en este paciente joven este es un paciente que se está recuperando de un ACV tiene 75 años y miren ustedes el bolo se queda aquí hacen movimientos de glutorio repetitivos repetitivos la fase propulsora falla y se queda imposada en la hipofaringe vean ustedes como parte del bolo se mete a la laringe en este punto y ahorita van a ver como regurgita hacia la fosa nasal si lo vieron ahí correcto entonces como ven ustedes esto puede requerir la participación de varios médicos y se requiere que haya radiólogos y personas que participen en las imágenes y que nos den información que sea importante y con frecuencia los gastroenterólogos no llegamos hasta el manejo de estos pacientes porque ya les corresponde a los terapistas o los neurólogos y cuando todo es negativo el algoritmo dice disfagia funcional que está descrito en los criterios de Roma que es sensación de disfagia ausencia de reflujo como causa del síntoma ausencia de trastorno de motilidad basado en histopatología y que estén presentes en los últimos tres meses y que ha iniciado en los últimos seis meses como todos el sello de cronicidad que imponen los criterios de Roma con todo esto en mente les quiero proponer el siguiente algoritmo de toda esta información clínica y de todas estas pruebas que hemos traído lo he modificado de esta revisión que está aquí abajo y es lo siguiente paciente que viene con disfagia ¿qué es lo primero? la historia clínica de la aproximación nos da en el 80% si hay la posibilidad de que tenga una enfermedad sistémica que cause la disfagia metabólica entonces evaluar y tratar si no entonces el primer paso es endoscopia y biopsias si hay lesión estructural entonces la lesión que hace es tratarla si no hay que hacer radiografía porque aún así puede haber lesión estructural si no hay lesión estructural definitivamente entonces la pregunta es si hay síntomas de reflujo dar IVP y si el paciente mejora pues posiblemente hará eso pero si no mejora hay que hacer una manometría esofágica de alta resolución posiblemente con impedancia que nos da una mayor información fisiológica si hay trastorno motor ¿cuál? acalacia aperistalsis jackhammer o espasmo esofágico distal que son los que claramente nunca están en asintomáticos entonces los tratamos si no es así la pregunta es si tiene disfagia cervical haremos la videofluoroscopia que vimos ahorita y ver si hay algún tipo de disfunción proximal a nivel esofágico y si no es así el paciente entonces tendría una disfagia funcional y eso es todo mi presentación les agradezco su atención aplausos 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 ¡Gracias!